¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti 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 Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos La luna y las estrellas que has creado Pienso que soy yo Para que pienses en mí Pienso que soy yo Para que pienses en mí Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu nombre por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu amor Por toda la tierra ¿Por qué te ocupas del hombre? ¿Por qué piensas en él? No hiciste poco menos que un Dios Lleno de gloria y honor Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu misericordia Música Levanta tu mirada a tu guardián Levanta tu mirada A tu lámpara Dice también El libro del apocalipsis Que él está llamando a tu puerta Es un Dios tan respetuoso Que no violenta tu puerta Da pequeños toques a tu conciencia A tu mente Toques pequeños a tu corazón Inflamándolo en deseos santos Para que le busques Busques lo justo, lo recto, lo bueno Él está a tu puerta llamando Y ahora es cuando Ahora es cuando más Necesitas oír su voz Ahora es cuando más Necesitas callarte por dentro Callar esas preocupaciones Esas voces del miedo Que te espantan Que te aturden Callate por dentro Callémonos por dentro Para que puedas oír su voz Él es el verbo Dios no es mudo Él es la palabra Y está a tu puerta Y está a tu puerta Llamando Ahora más que nunca Ahora es cuando Escúchale Él te está diciendo Mira que estoy a tu puerta Y llamo 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 Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Si me abres Entraré en tu casa Cenaré contigo Te diré tantas cosas Te diré tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que no te he dicho Que no te he dicho Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Y me abres Y me abres la puerta Me quedaré Contigo Mira que estoy a tu puerta Y llamo Estoy a tu puerta Y llamo Si haces silencio Y le dices a esa preocupación Que te altera Le dices Cállate Calla todo tipo De pensamiento Si logras callarte Y levantar tu mirada Hacia Jesús Eucaristía Podrás escuchar Una voz que te dice Nada te turbe Una palabra mía Bastará para sanarte Yo estoy contigo Él está a tu puerta Llamando Pero a veces Es tanto el ruido 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 de las noticias Terribles Que no te dejan Oír su voz Él no está Él no está mudo Él nunca duerme Escucha su voz Mira que estoy a tu puerta Y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Habla con Jesús Porque con ruido Por dentro Por fuera No se puede oír La voz de Dios Habla con Jesús En este momento No se puede oír No se puede oír Las aguas no podrán apagar el amor Las aguas no podrán apagar el amor Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Nada lo podrán apagar Nada lo podrán apagar el amor Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Nada lo podrán apagar No hay nada lo podrán apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrán apagar Nada lo podrán apagar Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo Llama de amor Llama de amor viva Llama de amor viva Que tiernamente hieres De mi alma en el más profundo centro Pues ya no eres esquiva Llama de amor viva 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 Tú que tiernamente hieres, tú que tiernamente hieres Oh llama de amor viva, oh llama de amor viva Oh llama de amor viva, oh llama de amor viva Oh llama de amor viva, oh llama de amor viva Mírale a él y quedarás radiante Mira a Jesús, mírale, levanta tus ojos Mira, mírale a él, tu guardián no duerme Como dice el Salmo 120, levanta tus ojos Tu guardián, Dios no duerme Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti Que hiciste, el cielo y la tierra No permitirá que resbale mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No permitirá que resbale mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa No duerme ni reposa No duerme ni reposa Mi guardián Dígalo conmigo, no duerme ni reposa No duerme ni reposa No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Dios no está tranquilo Él es silencioso Pero Él está actuando Ahora mismo en esta Eucaristía Él está a tu derecha En el combate de la vida El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal De día el sol no me hará daño A ni la luna de noche De día el sol no me hará daño Porque Él no permitirá Que respale mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme Dígalo conmigo No duerme ni reposa El guardián de Israel El guardián de Israel No duerme No duerme ni reposa Mi guardián Tu guardián no duerme Dígalo No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Última vez Dígalo No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Mira a los ojos de tu guardián Él no duerme ni reposa No tengas miedo Levanta tu mirada Deja de mirar el suelo Las cosas de este mundo Mira a tu guardián Mira a tu guardián Él no duerme ni reposa Él está a tu derecha El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal El Señor me libra de todo mal De ti al sol no me hará daño Ni la luna de noche De día al sol no me hará daño Porque Él no permitirá Que resbala mi piel Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Dígalo conmigo No duerme ni reposa No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Levanta tu mirada Tu guardián Él no duerme ni reposa Mi guardián Cuando quieras orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Tu padre que está en lo secreto Te espera Mi padre está en lo secreto Mi padre está en lo secreto Mi padre está en lo secreto Mi Padre está en los secretos Mi Padre ve en los secretos Mi Padre ve en los secretos Mi Padre ve en los secretos Mi Padre de los secretos Mi Padre de los secretos Mi Padre conoce mis 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 secretos Conoce mis secretos Mi Padre 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 conoce mis secretos Mejor que todo es tu amor Tu nombre y tu perfume Mi Padre llévame contigo Indícame amor de mi alma ¿Dónde apacientas? Que hermoso eres amado mío Que deliciosa es tu presencia Tu presencia Confortame el corazón Que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga No se apaga En mí Cuando te encuentres Te daré mi amor Cuando me encuentres Cuando me encuentres Me darás tu amor En mis noches he buscado Al amor de mi alma Al amor de mi alma Cuando lo encuentre No le soltaré Cuando lo encuentre No le soltaré Me robaste el corazón Con tu mirada Con tu mirada Confortame el corazón Que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga No se apaga En mí Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga En mí Cuando te encuentres Te daré mi amor Cuando me encuentres Me darás tu amor Te daré mi amor Te daré mi amor No quieras despreciarme Que así color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarme Después que me miraste Que gracia y hermosura en mi dejaste No quieras despreciarme Que así color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarme Después que me miraste Que gracia y hermosura en mi dejaste No quieras despreciarme Que así color moreno en mi hallaste Ya bien puedes mirarme Después que me miraste Que gracia y hermosura en mi dejaste Eh, 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 eh Que gracia y hermosura en mi dejaste No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Igual que aquel centurión en el Evangelio Que no quiso que Jesús entrara en su casa Porque sabía que con sólo una palabra Bastaría para hacer Para hacer su voluntad Para dar salud, vida, curar toda enfermedad Dile conmigo Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré ¿De qué necesitas ser sanado? Si has contraído el virus El virus del COVID-19 o el virus de la poca fe El virus de la duda El virus del miedo El virus de la tristeza, de la depresión Si a tu matrimonio le entró el virus Una palabra suya bastará para sanarnos Dile conmigo, mira a Jesús esta noche Dile Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Una palabra tuya Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré Unos amigos trajeron a un enfermo a los pies de Jesús Rompieron incluso el techo de la casa Para poner a ese enfermo a los pies de Jesús En este momento trae a todos los enfermos del COVID-19 A todos los enfermos del cuerpo y del alma Tus parientes, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos Tráelos aquí a los pies de Jesús en este momento Una palabra suya y Él les sanará Solo dile una palabra suya y Él les sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará Solo dile una palabra tuya y Él se sanará No soy digno de que entres en mi casa Dile a Jesús No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa ¿Por qué no te sientes digno, que te pesa? Deja a los pies de Jesús todo peso, toda opresión, toda preocupación Todo lo que te oprime, una palabra suya bastará para sanarte Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Dile a Jesús, díselo Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré No soy digno de que entres en mi casa En la casa de mi familia, en la casa de mi corazón Ninguno es digno Pero una palabra tuya, Jesús Bastará para curarnos de la poca fe Curarnos del COVID-19 Curarnos de tantas enfermedades del alma y del cuerpo Una palabra tuya, Jesús Mira a Jesús, mírale Mírale Oh almas criadas Para estas grandezas Y para ellas Llamadas ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas Y vuestras posesiones Miserias Oh miserable ceguera Ve los ojos de vuestra alma Pues para tanta luz estáis ciegos Y para tan grandes voces sordos No viendo que en tanto que buscáis Grandeza y gloria os quedáis Miserables y bajos De tantos bienes Hechos ignorantes e indignos Oh almas criadas Oh almas criadas Para estas grandezas Y para ellas Llamadas ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas Y vuestras posesiones Miserias 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que a vida eterna sabe Y toda deuda paga Matando muerte en vida La has trocado O cauterio suave O regalada llaga O mano blanda O toque delicado Que a vida eterna sabe Y toda deuda paga Matando muerte en vida La has trocado Que a vida eterna sabe Y toda deuda paga Matando muerte en vida La has trocado O cauterio suave O regalada llaga O regalada llaga O mano blanda O toque delicado Que a vida eterna sabe Y toda deuda paga Matando muerte en vida Matando muerte en vida La has trocado O regalada llaga 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 Cuidado llaga El cambio Lo que se transmite cuenta de muerte en vida Oh, lámparas de fuego en cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz en las profundas cavernas del sentido Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego Ahora da calor y luz Calor y luz Calor y luz tan junto a su querido Calor y luz en las profundas cavernas del sentido Calor y luz lo que estaba oscuro y ciego Bajo ahora da calor y luz 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 Amén. El aspirar del aire, el canto de la dulce filomena, el soto y su mundo en aire, en la noche serena, con llama que consume. Y no da pena, con llama que consume y no da pena. El aspirar del aire, el canto de la dulce filomena, el soto y su mundo en aire, en la noche serena, con llama que consume. Y no da pena, con llama que consume y no da pena. El soto y su mundo en aire, en la noche serena, con llama que consume. Y no da pena, con llama que consume y no da pena. Él no cometió pecado. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto en su pasión. No profería amenazas, se ponía en manos del que juzgar. Justamente, justamente, justamente. Sus heridas nos han curado. 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 Cargando con nuestros pecados, Él subió al leño. Para que muertos, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. 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 Nos han curado sus heridas Nos han curado sus heridas Nos han curado sus heridas Acaba de entregarte ya de veras ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? No quieras enviarme más mensajeros Que no saben decirme lo que yo quiero ¿Quién podrá sanarme? 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 ¿A dónde te escondiste, amado? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá sanarme? ¿Adónde te escondiste, amado? Y me dejaste congemido, como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti, clamando y eras ido, ¿Adónde te escondiste, amado? Allí me mostrarías, allí me mostrarías, aquello que mi alma pretendía. Y luego me darías, allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. Allí me mostrarías, allí me mostrarías, aquello que mi alma pretendía. Y luego me darías, allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. 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 Juan Manso y Amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente Solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente Me enamoras Juan Manso y Amoroso Recuerdas en mi seno Donde secretamente Solo moras Y en tu aspirar sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente Me enamoras De bien y gloria lleno Cuán Manso y Amoroso Cuán Manso y Amoroso Cuán Manso y Amoroso Donde secretamente Me enamoras Me enamoras Mil gracias Mil gracias Mil gracias De hermosura De hermosura Consola su figura Amoroso 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 ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Todo le decía que podían descubrirla, repudiarla y devolverla a su casa como una mujer marcada o ser apedreada hasta la muerte. Pero ella escuchó no solo el miedo, ella escuchó la voz de Dios que le decía, no temas María, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Toma la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y dile, no temas, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Que qué comeremos? ¿Que qué beberemos? ¿Que de qué trabajaremos? ¿Qué haremos? No lo sé, pero nada es imposible para Dios. No escuches el miedo, no temas, nada es imposible para Él. Dígalo conmigo. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas? ¿Es verdad puedo perder el trabajo? ¿Puedo perder la salud? Tantas preocupaciones y dudas que tienen los matrimonios, las familias, nosotros también los misioneros, que ya no podremos salir a predicar o ya no podremos tener retiros con la gente o conciertos. Tantas dudas que vienen a nuestro corazón. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Así que no escuches las dudas. Escucha la palabra de Jesús que te dice, nada es imposible para mí. Entrégale todas tus dudas. Todas tus preocupaciones como matrimonio, como familia, como trabajador, como hijo, como hermano. ¿Por qué tengo dudas? Nada es imposible para mí, Dios. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Dígalo. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Cuando uno ve las noticias y la cantidad de enfermos y gente que muere, nuestro corazón se llena de tristeza. Tenemos nuestros mejores científicos seguramente fabricando bombas u otros virus más peligrosos que este. Así hemos convertido la naturaleza humana sin Dios. Y seguro que en la naturaleza y en la mente de nuestros talentos está la vacuna. Pero quizás estamos ocupando los recursos en enriquecerse algunos pocos. Y esto nos llena de tristeza. Pero aún en medio de esta tristeza sabemos que nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para el que resucitó entre los muertos. Para el que dio la vista al ciego. Para el que levantó al ázado de la tumba. Sigue con la mano tomada en tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. Como familia. Y confiesa en conmigo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enseñame a amar Ahora más que nunca Es cuando más tenemos que amar Y quizás es cuando más nos faltan fuerzas Para no ser egoístas Para no, por el miedo, no terminar avasallando al competidor Ahora más que nunca tenemos que amarnos No con un amor que viene de la carne y la sangre Que ese sepa rápido o es voluble, cambiante Depende de las hormonas, depende del día Depende de tantas variables Pero hay un amor que te puede regalar Dios Que te quiera regalar Jesús Con el que puedas amar a tu esposo o a tu esposa Amarlo de corazón Amar a tu familia, amar a tus trabajadores Amar incluso a tu jefe Enseñame a amar Con el amor que tú me tienes Jesús Ahora más que nunca Ahora más que nunca tenemos que amarnos Danos ese amor Jesús Danos ese amor Jesús Enseñame a amar Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Ahora más que nunca Tenemos que unirnos Unirnos Para combatir esta pandemia Unirnos para ser solidarios Con los que lo están pasando Peor que nosotros Con los que no tienen que comer Porque no pueden salir a trabajar Porque les cerraron su puesto de trabajo Lo despidieron Enséñame a perdonar Quítame todo rencor Jesús Para que pueda ser más solidario Perdón Dame el perdón para mi esposa Para mi marido, para mis hijos Parece familiar que Que me hizo esa cosa que tú sabes Hoy más que nunca Ahora más que nunca Ahora es cuando Tenemos que perdonarnos Porque nuestra deuda Es muy grande Y ya ha sido perdonada En Jesús Entonces nosotros No andemos Pidiendo que nos paguen Tantas deudas Hay mucha gente Que nos debe más cariño Nos debe respeto Nos debe admiración Nos debe Atención Nos deben Siempre tenemos deudas Y los otros Tienen deudas con nosotros Pero Señor Enséñanos a perdonar Nuestras deudas Como tú perdonaste Nuestra gran deuda Contigo en la cruz Y en cada eucaristía Tú saldas Tu deuda Con nosotros Y nosotros La deuda que tenemos contigo Es saldada Por tu cuerpo Y tu sangre Enséñame a perdonar Ahora más que nunca Enséñame a perdonar Enséñame a perdonar Porque nada es imposible Para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible Para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible Para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Si hay alguna persona que le guardas rencor Ahora es cuando Debes traerle a los pies de Jesús Trae a esa persona aquí Reséntasela a Jesús y entrégasela a Jesús Ahora es cuando debes Dejar todas las deudas Sin cobrar Y ponlas a los pies de Jesús Él es el juez Tú no Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Dígalo conmigo Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Dígalo conmigo Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Dígalo conmigo Nada es imposible para ti Invitamos al sacerdote Para que nos dé la bendición Con el cuerpo y la sangre de Jesús Porque para él Nada Nada es imposible Porque él nos dice Como le dijo a Santa Teresa en esa hermosa oración Nada te turbe Nada te espante Dios no está quieto Él está combatiendo junto con nosotros Esta enfermedad Él está por nuestra causa Él no nos ha mandado este castigo Él lo ha permitido en su sabiduría Pero está combatiendo con nosotros Él es nuestro aliado Por eso Nada te turbe Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza ¿Quién no se muda? 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 Nada le falta Que nada te turbe Dilo conmigo Nada te turbe Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Todo se pasa Dios no se muda Dios no se muda La paciencia La paciencia Todo lo alcanza, todo lo alcanza ¿Quién a Dios tiene? ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta Solo Dios basta, solo Dios basta Solo Dios basta, dígalo Nada te turbe, nada te turbe Nada te espante, todo se pasa Todo se pasa Dios no se muda, la paciencia La paciencia, todo lo alcanzarás Todo lo alcanza y con Dios en tu corazón ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta No dejes que nada turbe tu corazón Yo estoy contigo, dice Jesús Yo estoy contigo siempre Nada te turbe, no te espante nada Vendrá el COVID-19 y a lo mejor el 20 o el 21 Porque nuestra condición humana es así de frágil Y tenemos así alterado también la naturaleza Pero nada te espante Si tienes a Dios en el corazón Solo Él basta Nada te turbe, dígalo Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Todas le falta Lo alcanza Gracias por ver el video. 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 Si tienes a Dios. Dios en el corazón. Dios tiene. Nada. Le falta. Dios en el corazón. Dios en el corazón. Dios en el corazón. Dios en el corazón.